Quiero guardar mi figura Adonde tu cuerpo llueva El cerco silencio El cerco silencio Si mi sonrisa se abra paso entre la oscuridad Porque para qué entonces y porque para ti entonces cantaría Ojalá llegarás esta noche Ojalá el café preparara Y María la luna abría manzana Venía el llanto secarse Tendría la certeza de ver Mañana, mañana, mañana Si viniera, si estuviera No dolería, no pesaría Mañana, mañana Y amanecer Y amanecer Y amanecer Porque para qué entonces y porque yo para ti entonces Cantaría Ojalá llegarás esta noche Ojalá llegarás esta noche Gracias Gracias Gracias